A ver, ¿cómo me ponho? Tú ponte como que, al fondo natural. Al fondo natural. No, natural, normal. Al fondo natural. ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? No, es muy bonito. ¿No tenemos que estar vestidos de todos los colores? No, ya está en colores ya. Sí, ya está en el pancario. Bueno, un fallo, un fallo. Tu, un fallo. De verdad. No me entra más padre de... No, 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 no. Márte'lo, no, no. ¿Qué pasa? Bueno, pues, déu muy pena por el fondo. Vaya, 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 vaya. ¿Qué pasa? Es que guapos todos, es guapas. ¿Sabéis salir como sois? ¿O como señas? Guapos y jóvenes, ¿eh? Bueno, caray, bueno. Guille, a ver, para la cámara, me toca. ¿Qué sí que lo pasamos bien? Hombre, luego. ¿Veis a su tránsito? ¿Lo pasamos bien? No me ha faltado. No, no, no. No, porque claro. Claro, claro. Sí, 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 ahora sí, ahora sí, ahora sí. No, 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 no. No, 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 no. No nos puedo olvidar, no nos puedo olvidar, a moriños, collina, veliña, no más. Hay que empuera, hay que empuera, con la gente marinera, marinera, pescadora, hay que empuera por ahora. ¿Qué dijés? Hay que empuera, 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 Para vengan sin Tumbl Para vengan sin Tumbl